Bajo líneas de estrellas y luna de sal Te espero en mi vida con fe sin igual Te fuiste por sombras ajenas y más Pero sé que regresas seguro y en paz Guardé cada beso, cada despertar Y en mi pecho te siento en cada soñar Volverás amor mío como el sol al mar Porque solo en tus brazos yo quiero estar Como el viento regresa al mar Tu amor volverá sin dudar A pesar de las sombras y el dolor Eres mi sol, eterno calor Con el viento regresa al mar Tu amor volverá sin dudar A pesar de las sombras y el dolor Eres mi sol, mi eterno calor Las noches sin ti parecen eternas Pero tu recuerdo nunca se apaga Eres mi luz, mi dulce condena La esperanza que mi alma enviaga Cada estrella en el cielo me habla de ti Cada susurro en el viento me dice así Que volverás a mis brazos sin fin Donde siempre has pertenecido aquí Como el viento regresa al mar Como el viento regresa al mar Tu amor volverá sin dudar A pesar de las sombras y el dolor Eres mi sol, eterno calor Calor Calor, calor Calor, calor Calor, calor 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 Como el viento regresa al mar Tu amor volverá sin dudar Tu amor volverá sin dudar A pesar de las sombras y el dolor Eres mi sol, eterno calor Calor, calor Calor, calor Calor, calor Calor, calor Calor Calor, calor Calor, calor Calor